Ahí, 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 ahí. Tenía... Muy bien. ¿Qué pasa? Ah, bueno. ¿Para? Pero no te pares que te estoy grabando. Claro. Trota. Ahí. Es que no es que está toda, ¿sabes? Alba, hemos tipado. Venga. Qué bonita. Ya verás qué bonita son los otros. Venga, alba. Vas de maravillas, ¿a que sí? Venga, vamos a ver que somos un círculo del conozco.